Si ustedes observan, el play está totalmente a su capacidad, como verdaderamente los deportistas lo necesitan. Este era un sueño anhelado del distrito de Batista y hoy el señor presidente Luis Abinader se lo ha hecho realidad. Su play para que los deportistas de Batista puedan desarrollarse en el área de deporte. Así que felicitamos a este distrito, un distrito laborioso, trabajador y que verdaderamente ha apostado al cambio con Luis Abinader. La provincia de San Juan prácticamente se ha convertido en la niña del presidente. El presidente tiene los ojos puestos en el sur. El sur es que no se ha dado cuenta de que el señor presidente cree en el potencial del sur. Y ha apostado a eso, a ese potencial del sur. Y es una buena oportunidad para que el sur verdaderamente se unifique y pueda alcanzar su desarrollo. Aprovechar la oportunidad que nos está ofertando el señor presidente de la república, Luis Abinader. Esto es parte de un diseño estratégico de un presidente que tiene claro que la consolidación de los territorios debe ser más que una palabra, una acción. Esta misma semana el presidente volvió a reunirse con todas las juntas de vecinos del Gran Santo Domingo. Dando continuidad a lo que fue un diseño que él puso en marcha cuando inició su primer periodo en el 2020. Esta obra de Batista en el cercado en San Juan de la Maguana, en un territorio, en un valle intramontano espectacular que como su nombre lo dice está cercado de montañas, obedece a esa línea estratégica. Aquí en la provincia de San Juan estamos entregando hoy este hermosísimo estadio de béisbol en el cercado pero en los próximos días estaremos inaugurando diferentes centros comunales en Los Montones, en La Sanja, en El Rosario, una funeraria en Jorgillo y dentro de uno o dos meses y medio estaremos entregando una panadería comunitaria y el tan esperado mercado municipal de las matas de Farfán. Esto quiere decir que el gobierno del presidente Luis Abinader apuesta al desarrollo territorial con obras en lugares donde normalmente los gobiernos no habían actuado. Los presupuestos siempre se quedaban en las grandes urbes y en las grandes obras que son importantes, que son trascendentes para la economía pero este estadio que entregamos hoy es propiedad exclusiva de la provincia de San Juan, de la gente del cercado y muy especialmente de la gente de Batista. ...de su país para seguir avanzando en educación, en deporte, en salud y en todo lo que vaya a elevar el nivel de la calidad de vida de todos los dominicanos y las dominicanas. Y de aquí vamos a seguir a entregar el Liceo Batista en esta misma comunidad.